En SNSUR Noticias, el ciudadano opina. Ya hay lo que Dios tenga dispuesto para nosotros, y hay cosas buenas, ojalá. Salud, amor. Salud, de todo, sí, claro. ¿Y cómo pasó el año? Pura vida, sí, con la familia. ¿Y espera seguir con la familia en este nuevo año? Ya, que Dios los tenga ahí reunidos. De ahí, propósitos, trabajo. Pedirle a Dios trabajo y salud. Es mi único propósito. ¿Y está contenta por iniciar un año más? Claro que sí, le doy muchas gracias a Dios, porque me deja seguir un añito, una lucha, en verdad. Vamos a ver qué quiere Dios de este año. La expectativa es que el Señor va a venir pronto a llevar a su iglesia, y que tenemos que estar preparados, y que nos dé salud para mientras Él llega. Eso es lo importante, mucha salud. Es importante, sí, mucha salud. Tener mucha salud, y tener bastantes bendiciones en todo lo que hagamos, y tener una familia bien unida, que es lo más principal. Bueno, eso es importante, todos esos propósitos para iniciar bien el año. Claro que sí. Mucha salud física, mental, y estar siempre agarradito de Diosito. ¿Algún propósito en especial? ¿Algún propósito en especial? Ya, ¿y qué le puedo decir? Tal vez me encuentre una novia. Todas las expectativas. Todas.